Hoy queremos hablar sobre las herramientas para prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales en Colombia a través de la economía ambiental. Les hago un caluroso saludo, yo soy Miguel Ángel Vargas Penagos, soy el director del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad de EXI y este evento lo hacemos en conjunto con nuestra compañera, con la decana de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás, Ana Paula Becerra y la razón por la que estamos acá es porque pues aprovechando la situación en la que estamos queremos empezar a profundizar en temas que nos permitan ver cómo se involucra el ambiente, la economía y la sociedad. Hoy tenemos dos invitados expertos en este tema y tenemos a nuestro profesor David Deliver que va a ser el moderador del evento en este tema. Entonces sin más agradezco mucho la participación de todos los que se conectaron con nosotros. Actualmente tenemos 87 participantes y con la puntualidad de ustedes vamos a empezar el evento. En este momento entonces como lo decía el ingeniero Miguel Ángel Vargas, nosotros pues estamos muy agradecidos con todas las personas que están en este momento en la presentación del día de hoy. La idea pues básicamente es tener una conversación sobre economía ambiental para que podamos discutir los temas más importantes de la economía ambiental, qué es la economía ambiental y una serie de preguntas. Para eso pues tenemos el gusto de contar con el ingeniero Juan José Vargas, Osorio. El ingeniero Juan José Vargas como lo muestra en este momento, Jaime pudieras ponerlo en pantalla completa por favor. Es ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad de la Salle, magíster en economía del medio ambiente y de los recursos naturales y actualmente es docente de economía ambiental de la Universidad Santo Tomás. Bueno, desde hace muchos años ha sido asesor en la aplicación de metodologías de valoración económica para estudios ambientales y es revisor del componente de evaluación económico ambiental para el sector hidrocarburos, energía, infraestructura y minería en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Él es docente de la Universidad Santo Tomás y nos acompaña desde la Universidad Santo Tomás. Por otra parte nos acompaña el ingeniero Juan Pablo Romero Rodríguez. Él es especialista senior de fondos de agua Colombia en The Nature Conservancy en el programa de conservación NASCA. Es ingeniero ambiental y sanitario igualmente de la Universidad de la Salle, MCS en Economía y Administración Ambiental de la Universidad de York en Inglaterra y trabaja hace cerca de nueve años en economía ambiental aplicada. Muchas gracias a los dos por acompañarnos el día de hoy. Finalmente yo voy a ser el moderador de esta conferencia. Soy ingeniero ambiental, especialista en gerencia del medio ambiente, magíster en gestión y evaluación ambiental con mención de honor, con más de ocho años de experiencia en ingeniería de proyectos. He trabajado muchos años en el tema de economía ambiental. Actualmente soy docente de la Universidad de Exi. Yo formo parte del componente de ingeniería ambiental. Soy el líder de la cátedra de economía ambiental de la Universidad de Exi. Y bueno, soy gerente administrativo y comercial de una firma de consultoría llamada Tecova Consultoría SAS. Entonces la idea del día de hoy es poder conversar con los ingenieros Juan Pablo y Juan José que nos cuenten un poco de su experiencia sobre la economía ambiental y que en ese contexto podamos identificar cómo la economía ambiental puede ayudar a Colombia a sacar adelante muchos problemas de ilegalidad y de manejo del territorio a través de herramientas que pues hasta el momento son bastante nuevas para muchas personas y para muchos de los asistentes a este foro. Entonces Jaime quisiera agradecerte si nos puedes ayudar con la activación de las cámaras de los ponentes para que podamos vernos y hacer esta discusión un poquito más cercana con las personas que nos acompañan el día de hoy. Te agradecería si nos puedes conectar con las cámaras a los tres ponentes. Por favor a Juan Pablo, a Juan José y a mí. Bueno, entonces a los dos ingenieros muchas gracias por estar acá el día de hoy con nosotros. Quisiera entonces iniciar esta conversación. Les voy a dar el paso a cada uno de ustedes. La idea es que tengamos la oportunidad de conversar sobre unos temas y que podamos durar más o menos unos 45 minutos conversando y dar unos 15 minutos de preguntas a las personas que nos acompañan el día de hoy. Quisiera empezar con el ingeniero Juan José Vargas que nos acompaña de la Universidad Santo Tomás, nuestra universidad aliada en este evento. Quisiera saber en el contexto de la ingeniería ambiental qué es la economía ambiental para usted. Bueno, la economía ambiental es una herramienta que tienen los los ingenieros ambientales digamos para especialmente para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En este en este sentido es como determinar cuál es el capital natural que tenemos por lo menos en una región, en un país y mediante las herramientas de la economía ambiental establecer qué uso le podemos dar y digamos qué parte de este capital natural lo debemos dejar para la conservación, para la provisión de los servicios ecosistémicos. Perdón. La economía ambiental es una herramienta que nos permite hacer un uso eficiente de los recursos naturales, que nos permite también tener herramientas para el control de la contaminación con por ejemplo alternativas como incentivos, como impuestos, como el mercado de las emisiones de carbono, diferentes herramientas que permiten hacer este digamos este uso eficiente y además puede tener un criterio para la evaluación de políticas o actividades que hagan uso de los recursos naturales. Ok, entiendo. Ahora, ingeniero Romero, me gustaría saber si analizamos este contexto de la economía ambiental aterrizando la economía ambiental para sobre todo este grupo en general de estudiantes de ingeniería ambiental que están buscando nuevas alternativas, nuevos caminos o nuevos enfoques para especializarse después del grado e iniciar una vida laboral. ¿Cuál sería la importancia de esa economía ambiental para la conservación ambiental y entendiéndola como un camino, por decirlo de alguna manera, para los ingenieros que quieren entrar por esta temática tan interesante? Ingeniero, creo que no lo estamos escuchando en este momento. No sé si tiene usted el micrófono desconectado. Ya, ya. Sí, señor. Ahí. Gracias, sí, ahí. Bien, bien. Solo quería asegurarme que entendí la pregunta, o sea, es cómo ver la importancia de la ingeniería ambiental. De la economía ambiental. ¿Cómo sería la importancia de la economía ambiental para la conservación ambiental? Pues como una de las ramas, digamos, que pueden tomar los ingenieros ambientales para prevenir, mitigar y compensar impactos o para hacer un control ambiental o un mejoramiento de las condiciones ambientales del país. ¿Cuál sería la importancia en este caso de la economía ambiental como una herramienta de ingeniería ambiental? Bien, muchas gracias. Pues como primera medida, agradecer el espacio. Muchas gracias a las dos instituciones que nos están invitando el día de hoy. Sí, a ver, yo, hay una cosa como que yo identifico a los ingenieros y es que yo siento que nosotros solucionamos problemas, ¿cierto? A mí eso es una cosa que me gusta muchísimo de la ingeniería. Nosotros estamos enfocados en la solución de problemas. Hay una cosa que es particularmente útil de la economía ambiental en el marco de la conservación y es que tiene un poder explicativo. Y explicar algo dentro de una sociedad que no valora lo ambiental es muy importante porque es que nosotros los ingenieros tenemos un problema bastante importante o eso me pasaba a mí y a los estudiantes a los que yo les dictaba clase de ingeniería ambiental, es que nosotros pensábamos que cuando hablaban nos estaban entendiendo. Y no es así, ¿cierto? Digamos que cuando usted empieza a hablar de sólidos suspendidos totales y usted empieza a hablar de toneladas de CO2 equivalente, esa información, usted lo que está tratando de hablar es de importancia, de las cosas que usted está tratando de proteger. Hay un problema bastante importante y es que una porción gigantesca de la sociedad no entiende la importancia de esas cosas que nosotros estamos tratando de proteger. Entonces, ahí es que la economía ambiental se vuelve una herramienta tan útil porque permite comunicar a personas que no son ingenieros ambientales, ni biólogos, ni administradores ambientales y todo eso, la importancia del medio ambiente. Y lo hace utilizando un lenguaje que es cotidiano a todos nosotros, que es la economía, ¿cierto? Entonces, pues es claramente un ejercicio reduccionista, pero que a usted le permite comunicar de una mejor forma lo que usted está tratando de hacer. La comunicación en el ejercicio de la conservación es muy importante porque usted tiene que conversar personas, de que cambien hábitos o de que cambien formas de producir. Y eso, digamos que la economía ambiental, usted lo puede ayudar a convencer, pero si usted no se convence, le da la posibilidad de desarrollar herramientas de mercado que le permiten modificar de alguna forma esos comportamientos. De manera que a mí me parece muy útil la economía ambiental como una carrera, pues como una especialización después de la ingeniería ambiental. Yo la escogí principalmente porque yo sentía que cuando yo le hablaba a la gente no me entendía y eso hacía que lo que yo estaba tratando de hacer fuera prácticamente imposible. O sea que pudiéramos tener en este caso o entender la economía ambiental desde su punto de vista como un traductor de nuestro lenguaje ambiental al lenguaje universal, que sería en este caso el lenguaje del dinero. Estaríamos hablando de una traducción para que el resto de las personas entiendan la ingeniería ambiental y no tengamos que hablarlo en términos netamente verdes, sino también pudiéramos hacerlo entender desde un punto de vista económico. Que es un lenguaje universal. Sí, sí, sí. Veamos que eso funciona. Eso funciona, sí. Perfecto. Quisiera, ingeniero Juan José, usted que tiene tanto contacto sobre todo con la legalidad que está en cabeza de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en Colombia existe un reto muy importante y algo muy importante a tener en cuenta que es la ilegalidad de actividades económicas, como lo son en este caso la minería ilegal, cultivos ilegales, todo este tipo de elementos o de problemáticas que tenemos sobre todo en las zonas rurales de nuestro país. ¿Cuál cree usted que puede ser el aporte de la economía ambiental para prevenir y mitigar estos impactos o para llevar esas actividades de la ilegalidad a la legalidad? Y aprovecho para pedirle por favor a los compañeros, a la gente que está dentro del foro, que por favor silencie sus micrófonos. Gracias. Por ahí están regañando a alguien. Bueno, antes de entrar en este tema, de la pregunta que me haces de la ilegalidad y la participación, digamos de la economía ambiental o del aspecto normativo, me gustaría hablar un poco del tema que estaba hablando Juan Pablo, que es muy interesante, y es el papel que tiene el ingeniero ambiental o la capacidad que logra tener el ingeniero ambiental cuando se va por esta rama de la economía ambiental, en el tema de la conservación, y es cuando se tiene que, digamos, tener en cuenta que la conservación no es solo coger un área y encerrarla, sino realmente saber si de repente se le puede hacer un uso a ese lugar, ¿ya? Y hacer un uso es porque muchas veces en Colombia el proceso de, digamos, de declarar áreas protegidas, de declarar parques naturales, pues tuvo un proceso en el que estaban incluidas sociedades, comunidades, y estas comunidades pues desarrollaban algún tipo de actividad económica allí, puede que sea una actividad que fuera muy compatible con el ecosistema, si hablamos de una comunidad, por ejemplo, indígena, pero en otras oportunidades estas comunidades pues son comunidades que aprovechan el suelo para hacer algún tipo de actividad económica, como la ganadería, como la agricultura, perdón, y que se les debe dar una alternativa para que el uso que se le dé al suelo no impacte o no, digamos, no afecte la provisión de servicios ecosistémicos vitales como la provisión de agua, ¿ya? El control de la erosión, el hábitat, la conservación de la información genética, que para estas personas pues, digamos, no tienen el conocimiento, no le dan importancia a lo que representa esto. ¿Qué es el ingeniero ambiental? El ingeniero ambiental no es solo la persona que puede diseñar una planta de tratamiento o un sistema para el control de la contaminación del aire o algo así, que también es muy importante, sino que también tiene la capacidad de llegarle a un campesino, de hablarle, de mostrarle alguna oportunidad, de mostrarle cuál es la importancia de conservar una ronda hídrica, de conservar un servicio ecosistémico, que digamos es vital para toda la sociedad. O sea, ingeniero Juan José, qué pena lo interrumpo un segundo para complementar un poquito y preguntarle, ¿usted considera que la ingeniería ambiental entonces es una carrera social y económica? ¿No solamente es una ingeniería enfocada a los temas ambientales netamente, sino que tenemos que incluir como ingenieros ambientales temas sociales y económicos? Claro que sí, claro que sí, porque el ingeniero ambiental tiene que hablar, tiene que relacionarse con las personas. Somos como el ingeniero ambiental, se puede pensar también como un médico, como decía Juan Pablo, solucionamos problemas y somos los médicos del ambiente y tenemos como un médico, tenemos que hablar con un paciente y en este caso nosotros tenemos que tener la capacidad de interrelacionarnos con comunidades, de hablar en sus términos, en su lenguaje y de transmitirle toda esa importancia que tiene la conservación de los recursos naturales. Entonces, tenemos ese tema, digamos, ese aspecto social, obviamente el económico, porque también queremos plantear una oportunidad económica que iguale por lo menos su nivel de utilidad que tiene en este momento, con otra actividad económica que puede ser, no sé, el turismo, agricultura sostenible, los cultivos agroforestales o algo así. Entonces, sí tiene, digamos, todo ese tinte económico, social y técnico. Ingeniero Romero, me gustaría aprovechar la oportunidad para conversar con usted y que pueda activar usted el micrófono, Ingeniero Romero. En este caso me gustaría preguntarle, nosotros tenemos miles de casos de éxito, digamos, probados de potabilización de aguas, tenemos miles de casos de éxito probados a nivel mundial y a nivel nacional de temas de residuos sólidos, de reciclaje, de reutilización, hasta existen casos de ecología industrial y otra serie de cosas que ya digamos que se han vuelto frecuentes dentro de la ingeniería ambiental. Ahora, ¿cuál sería la principal aplicación que ha tenido la economía ambiental en Colombia y cuál pudiera ser, Ingeniero, desde su experiencia o de su amplia experiencia en el tema de la economía ambiental en nuestro país, casos de éxito que la gente pueda decir, ok, esto sí se está aplicando en el país y se está aplicando de esta manera? Bueno, pues, a ver, a mí me parece que hay ahí unas cosas, primero que todo me parece muy importante observar que la gestión ambiental colombiana es de primera línea, cuando usted, por ejemplo, yo estudié en la Universidad de York en el Reino Unido y muchas de las cosas que nosotros nos enseñaban ahí de herramientas de economía ambiental ya están aplicadas en Colombia, entonces muchas de las la normativa mundial, la punta, está implementada aquí en Colombia. ¿Qué me parece a mí que son adelantos muy importantes de economía ambiental aplicada aquí en Colombia? Yo pienso que el manual de compensaciones por pérdida de biodiversidad es una cosa que es muy importante porque al general usted la equivalencia de los ecosistemas con todos esos diferentes factores, usted en la práctica lo que está haciendo es que al desarrollador de un proyecto, usted le está planteando que si ellos intervienen en un área de ecosistema natural, eso aumenta los costos del proyecto de ellos. Eso quiere decir que una señal de mercado dice no se meta con los ecosistemas naturales, esa me parece que es muy importante, me parece que el impuesto nacional al carbono es un acierto, el impuesto de las bolsas plásticas también me parece muy útil, pienso que todos los avances que se han hecho en los componentes de pago por servicios ambientales han sido muy importantes en Colombia. Recientemente la CRA habilitó una resolución que permite incluir las obras de infraestructura verde como unos componentes que pueden llegar a ser incluidos dentro de las tarifas de acueducto. Entonces ahí lo que usted está viendo en la práctica es que las herramientas que se están generando gradualmente están internalizando la variable ambiental dentro del sistema económico, eso es una cosa gradual que tiene dos elementos, entonces hay un elemento que es económico pero hay otro elemento que es cultural, ¿cierto? Ingeniero, nos puede profundizar un poquito en el concepto de internalizar, digamos que sería importante que es un término base de lo que usted está comentando y es internalizar aspectos o impactos dentro de los productos o dentro de los esquemas, ¿a qué se refiere con eso? Hay un componente muy importante de la economía ambiental que tiene que ver con las externalidades, una externalidad es un costo no deseado que genera alguien que elabora un producto y se lo genera a las personas que no tienen nada que ver con la elaboración de un producto, entonces por ejemplo la contaminación es una externalidad, entonces es un costo social que usted está generando, cuando usted empieza a internalizar, usted lo que hace es que una parte de esos costos se empiezan a ver reflejados dentro de los productos que usted está comprando, ¿cierto? Entonces cuando usted internaliza el valor de las cosas está haciendo que dentro de la ecuación económica del precio de esos bienes y servicios se incluya la variable ambiental, entonces que se vuelvan más costosos porque están reflejando el verdadero costo de los inconvenientes que están generando para toda la sociedad. Ok, entendidísimo, muchísimas gracias. Ingeniero Juan José, aterrizando un poco lo que dice el ingeniero Juan Pablo Romero y lo que usted nos comentó al principio y toda esa conversación que hemos tenido alrededor de la parte social y la parte ambiental o parte social, económica y ambiental, hay una situación que se ha presentado digamos en las esferas ambientales o una crítica que se le ha presentado a la economía ambiental que me parece importante analizar y es que cuando se comparan en procesos de licenciamiento ambiental los costos versus los beneficios se analizan desde un punto de vista social, serían pérdidas de bienestar social a partir del proyecto, entonces usted compara costos ambientales, es decir el costo que tiene el impacto ambiental sobre el agua, el impacto sobre el aire, el impacto sobre el paisaje, usted toma todos esos costos y los cruza por decirlo de alguna manera con los beneficios sociales que va a generar el proyecto, hacer inversión social en la zona, colocar instalaciones por ejemplo para la diversión o para el entretenimiento o para la educación de las personas de una zona, entonces hay muchas personas que dicen estamos comparando peras con manzanas, es decir estamos comparando impactos ambientales con beneficios sociales que al final no se van a ver reflejados en una verdadera compensación del impacto ambiental, considera usted que este análisis costo-beneficio que se hacen en las licencias ambientales si es comparar peras con manzanas si refleja verdaderamente la viabilidad de un proyecto de gran magnitud en nuestro país? Tiene desactivado el micrófono ingeniero Juan José Gracias David. Bueno este es un tema delicado yo creo porque pero es necesario tocarlo y además que hace parte de la toma de decisiones en cuanto a la viabilidad de un proyecto y uno de los criterios que se toma en cuenta pues es el análisis de beneficio-costo. Como usted lo dice entonces si tenemos un proyecto y queremos evaluar la viabilidad de este proyecto, de ejecutar este proyecto, una obra, una actividad, pues se miran en este análisis con costo-beneficio los costos del proyecto y los beneficios del proyecto en términos de bienestar social. Digamos que esa debe ser la unidad de medida en que se va a comparar el proyecto y la toma de decisión. Entonces cuando hablamos de costos ambientales está relacionado con la valoración económica de los impactos ambientales que genera o que está generando este proyecto. Perfecto. Bien, cuando hacemos la valoración económica de los impactos ambientales, realmente lo que estamos valorando son los servicios ecosistémicos que está afectando el impacto ambiental. Por ejemplo, cuando hablamos de que un proyecto afecta, por ejemplo, la cobertura vegetal, es decir, hay aprovechamiento forestal o tala de árboles, estamos afectando unos servicios ecosistémicos importantes, servicios de abastecimiento. Si hablamos de abastecimiento, si hablamos de madera, de servicios de regulación, si hablamos de captura de carbono, regulación climática, regulación hídrica, el tema de la escorrentía, el tema de la protección de los suelos, regulación de la erosión. Todos estos servicios ecosistémicos son los que estamos valorando, pero lo estamos valorando desde la definición de servicio ecosistémico. ¿Qué es un servicio ecosistémico? Pues son los beneficios que le generan los ecosistemas a los seres humanos. En formas directas, por ejemplo, cuando podemos hacer uso del suelo y cultivamos o sacamos petróleo, sacamos oro, sacamos carbón, es un uso directo que estamos y nos estamos beneficiando económicamente también. Entonces, ahí es donde estamos mirando que la unidad de medida es la misma, porque estamos comparando un beneficio que nos generan los servicios ecosistémicos, que los estamos, digamos, traduciendo a unidades monetarias y estamos evaluando los beneficios del proyecto en términos sociales, que es, por ejemplo, la generación de empleo, que es, por ejemplo, la mejora de una vía, que es, por ejemplo, no sé, de pronto las regalías que llegan, que digamos se modificó todo el tema de regalías, que antes la distribución no era equitativa. En este momento, por lo menos, ya hay un porcentaje que llega al municipio donde se desarrolla el proyecto. Entonces, podemos hablar de bienestar también, podemos comparar, de bienestar social y podemos comparar la pérdida de servicios ecosistémicos con los beneficios. ¿Cómo se permite una paleta? Es una gran de compresión. Disculpe, Nicolás, por favor, desconecte su micrófono. Muchas gracias. Nicolás Álvarez. Siga, ingeniero Juan José. Listo, entonces, digamos que en ese aspecto, en mi punto de vista, sí se puede hacer una comparación, un análisis costo-beneficio. Me parece que pronto la necesidad está en cómo se están valorando los impactos ambientales y los servicios ecosistémicos que se están afectando. O sea, pudiéramos considerar en este caso, perdón, ingeniero Juan José, lo interrumpo un segundo, que pudiéramos entonces entender en este caso la economía ambiental como una herramienta antropocéntrica, es decir, analiza los beneficios que el ambiente le provee a las personas, los beneficios como tal, o los costos en este caso sería sobre los servicios ecosistémicos, que son los beneficios que reciben las personas, y los costos o estas, o digamos, o perdón, los costos en este caso serían sobre los impactos que se generan sobre los servicios ecosistémicos, que son beneficios que reciben las personas. Y el beneficio de proyecto en este caso, que sería un beneficio social, también es sobre las personas. Entonces, desde su punto de vista, sí estamos comparando lo mismo y hay que entender la economía ambiental como un elemento antropocéntrico, es decir, se basa en cómo se sienten las personas con respecto al proyecto, bien sean los daños ambientales o bien sean los beneficios sociales, si le entiendo bien. Sí, así es, así es. Igual las ciencias económicas son, pues, es una ciencia que trabaja con las personas. Es un tema, digamos, no antropocéntrico, pero sí que tiene que ver con el bienestar de nosotros, de las personas, y por eso hablamos de utilidad. Y eso a lo que iba ahí en, digamos, que la problemática puede estar más en cómo estamos haciendo la valoración de los impactos para la viabilidad de proyectos. Muchas veces los pensamos muy en el área de influencia del proyecto, y muchas veces no estamos evaluando que un impacto ambiental trasciende más allá del área de influencia de un proyecto. Por ejemplo, el área de influencia de Hidroituango, pues, estaba determinada por el área social, bueno, física, biótica, que tiene que ver, pues, con los componentes, y no va más allá, digamos, que el área de influencia más grande es la social, que corresponde a los, digamos, al territorio, al municipio, a las unidades territoriales que afecta, pero cuando hablamos, por ejemplo, de un impacto que afecta los sedimentos en el río, y que estos sedimentos van a ir hasta, digamos, estamos hablando del río Cauca, que desemboca en el Magdalena, que desemboca en el mar, los sedimentos se ven más adelante, ya se ven, el impacto ambiental de los sedimentos se va a ver mucho más adelante, y la modelación se debería pedir, digamos, en otros términos, mucho más amplios, pero digamos que en este caso, el análisis, la valoración económica o el análisis de impacto sería algo mucho más grande de lo que es hoy en día, pero, pues, debería ser así, porque estamos hablando, pues, de recursos naturales que son vitales para el desarrollo del país. Y que no reconocen fronteras de proyectos ni reconocen fronteras geográficas, el impacto sencillamente se da y avanza. Exactamente. Entonces, ahí hay un problema, y es más, en cómo estamos delimitando el área de influencia de los proyectos, tiene que ver completamente con la valoración económica de los impactos. Ok. Entiendo, bueno, adicional, gracias, ingeniero Juan José, entiendo que está cambiando en este momento y que se han presentado unas discusiones. En estos días me llegó una comunicación a, digamos, a todas las empresas de consultoría, de que se va a hacer una modificación del tema de las áreas de influencia una vez más, y digamos que ya no se va a hablar de área de influencia directa e indirecta, ni mucho menos socioeconómica o ambiental o social, sino que se va a hablar de una sola área de influencia y se está trabajando mucho el tema de las áreas de influencia. Es un tema muy importante para el ejercicio. Ingeniero Romero, me gustaría saber una cosa. Sé que ha trabajado y que trabajó muchos años usted en el desarrollo de valoraciones económicas de impactos en el marco de proyectos de licenciamiento. Tiene una amplia experiencia en este aspecto. Me interesó mucho algo que dijo el ingeniero Juan José y que sé que usted trabajó mucho en campo y soy, digamos, abierto con todas las personas de esta sala. Fue usted mi maestro en este tema de economía ambiental y que me metió en este mundo de la economía ambiental. Mira, lo he seguido en muchos de los aspectos, ingeniero, hasta en el peinado. Van a pensar las personas que para ser economista ambiental uno tiene que ser calvo, hermano. Parece, sí, pareciera. Parecería, parecería, sí. Entonces quisiera hacerle una pregunta. ¿Las personas en la realidad colombiana, en el campo, entienden esa relación que existe entre los servicios ecosistémicos y su economía personal? Es decir, las personas en el campo entienden, por ejemplo, que afectar un río los afecta económicamente, que dañar los recursos naturales que les proveen esos servicios que nos hablaba el ingeniero Juan José, comida, aire limpio, todo este tipo de cosas. Si se dañan, ¿va a repercutir en su economía? ¿Es algo claro para las personas desde su punto de vista? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que las personas que dependen del medio natural y que viven en él, entienden esas relaciones de causalidad. Lo que pasa es que las urgencias de las personas pueden darse en unos, en unos, son diferentes las urgencias. Es decir, la gente puede llegar a pensar que la gente que vive en el campo, por ejemplo, deforesta o tiene unas malas prácticas porque es ignorante o porque es mala, ¿cierto? Sí. Y ahí hay un problema del entendimiento de las realidades de las personas. Entonces, no hay empatía y usted puede llegar a pensar que eso es un poco de gente que no tiene conciencia y todo el asunto, pero usted podría tratar de entender que esas personas son personas que tienen unas necesidades primarias que no están satisfechas y que la única forma que pueden llegar a tener en muchos casos es tener una relación depredadora con el medio ambiente, precisamente porque las buenas prácticas ambientales no son, digamos que, o sea, el mercado no la reconoce en la escala que nosotros necesitaríamos. Entonces, la lógica del mercado lo que dice es que usted tiene que producir con los costos más bajos posibles para generar la utilidad más alta y la gente lo que hace en el campo en muchos casos es hacer eso, pues depredar como el capital natural para hacer eso. Esa lógica se tiene que modificar y para eso sirve un poco la lógica de la economía ambiental. Usted plantea que las personas que tenemos una capacidad adquisitiva mejor que las personas que están en el campo tendríamos que tener la posibilidad de compensar a esas personas o de financiar alguna parte de esas reconversiones productivas para que esas personas tengan unas mejores prácticas económicas. Entonces, hacer esa lógica de la transición económica ahí. Ahora, solo muy brevemente me gustaría hablar sobre lo que estaban hablando ustedes ahorita, que era lo de la valoración económica de impactos. Muchísimas gracias. Y hay una... Chica, muchas gracias. Claro. Entonces, tenía que ver básicamente con que a mí me parece que se incluye lo de la valoración económica de impactos es una cosa que al final del día disminuye el nivel de incertidumbre para tomar una decisión que es difícil y que en muchos casos mucha gente de la sociedad se beneficia de eso. A mí me parece que el ejercicio que ha habido en Colombia alrededor de la valoración económica ambiental ha sido un ejercicio de aprendizaje. Yo pienso que es más grave la inacción. O sea, usted puede decir, ah, lo de la valoración económica es la patada y todo el asunto, pero es más grave no tenerla y es mucho más grave no tenerla y no aprender de ella. Y a mí me parece que el proceso evolutivo de lo de la valoración económica, lo que estaba diciendo usted ahorita, lo de la definición de las áreas de influencia muestra que hacemos cosas, las observamos, aprendemos de ella y volvemos a plantear alrededor de eso. Y ese es el ejercicio, ¿no? Porque uno siempre está buscando como cosas en blanco y negro, pero pues al final del día nosotros estamos tratando de descifrar un sistema natural que es profundamente complejo, que no acepta límites, como usted decía, David, y al final del día estamos buscando tomar unas decisiones sobre unos sistemas que son muy complejos. Entonces lo que hacemos es disminuir la incertidumbre alrededor de una toma de decisiones y al final del día, con toda esa información, tratar de que se dé la menor afectación posible. Entiendo. Quisiera aprovechar esta pregunta para hacerle la misma, le voy a hacer la misma pregunta a los dos, sin embargo, aprovechar que usted está en este momento conectado conmigo con la respuesta y es, ¿en un futuro se puede llegar a ver en Colombia más esquemas de pago por servicios ambientales que actividades productivas sobre fuentes hídricas? Pues entendiendo los pagos por servicios ambientales como compensar económicamente o darle una compensación económicamente a aquellas personas que de manera directa o indirecta, bien sea aprovechando un uso del suelo o asegurando un uso del suelo, o bien sea de manera directa, nos prestan servicios ecosistémicos al resto de la sociedad. ¿Será posible hablar que en un futuro Colombia pueda llegar a tener esquemas de pago por servicios ambientales sobre todas sus fuentes hídricas? Yo no sé si sobre todas las fuentes hídricas en realidad, pero sí se va a aumentar significativamente la cantidad de esquemas de pago por servicios ambientales en esencia porque la cantidad y calidad del agua van a empezar a ser problemas cada vez más significativos dentro de los diferentes centros urbanos y dentro de los diferentes centros de producción. Y ahí cuando la gente se empiece a preguntar qué es lo que está pasando, va a entender que el sistema natural está siendo afectado. Y cuando entiendan eso, pues van a entender que los sistemas de pago por servicios ambientales pueden llegar a ser una herramienta que es relativamente efectiva para lograr que el sistema natural se vuelva a retomar. ¿Cuál es el problema? Que cuando llega la escasez y la mala calidad del agua, desarrollar las acciones de infraestructura verde es más caro, ¿cierto? Entonces, ahí usted tiene un componente cultural y un componente económico que usted debería tratar de que eso se haga antes para que ya después no sea tan costoso y no se logre. Pero yo pienso que sí, los esquemas de pago por servicios ambientales van a aumentar en Colombia muchísimo, muchísimo, muchísimo en el tiempo. Perfecto. Ingeniero Juan José, digamos... Ah, bueno, aprovecho este momento para decirle a las personas que están conectadas con este foro tan interesante sobre economía ambiental que si activan su chat y hacen preguntas, es decir, el ingeniero Jaime, que es quien modera el escenario, que es quien es quien modera este espacio, puede recibir esas preguntas y dentro de escasos minutos vamos a contestar por lo menos unas tres, cuatro preguntas. Adicionalmente... Yo tengo, profesor David, yo tengo una pregunta. Sí, señor, hagamos una cosa, Carlos. Si quiere, dentro de unos minuticos vamos a abrir el espacio de preguntas para hacerlas todas juntas. Entonces, le agradecería que se ponga en cola, por decirlo de alguna manera, y hacemos una sesión de preguntas completa dentro de unos escasos tres, cuatro minuticos. ¿Listo? Ok, listo. Muchísimas gracias. Quisiera entonces, ingeniero Juan José, preguntarle y preguntarle o obtener sus observaciones sobre lo mismo. ¿Qué opina usted de los esquemas de pago por servicios ambientales en nuestro país? Entendiendo que tenemos tantas fuentes hídricas, tantas actividades económicas desarrolladas sobre estas fuentes hídricas a nivel nacional, somos hidrocéntricos como sociedad y como seres humanos. ¿Qué opina usted de los pagos por servicios ambientales en Colombia? ¿Serán una alternativa para sacar adelante la conservación de estas fuentes hídricas? Yo creo que, de todas formas, estos esquemas de conservación son una herramienta muy útil. Estamos hablando de, digamos, de una alternativa que es identificar actividades económicas que estén en lugares estratégicos para la conservación del recurso hídrico. Entonces, estamos hablando del páramo, estamos hablando de la ronda hídrica, estamos hablando de estas zonas de reserva que son lugares estratégicos claves para, digamos, la conservación del recurso hídrico para que las cuencas funcionen bien. Estos esquemas me parece que son muy útiles, pero tienen también unos inconvenientes. Cuando hablamos, digamos, del deber ser de un PSA, de un PSD, de un programa, de un pago por servicios ambientales o ecosistémicos, estamos hablando de una negociación. Estamos hablando de que la persona que está desarrollando la actividad económica tiene que tener, o tiene que llegar a un grado de sinceridad en, por lo menos, es mostrar cuál es su productividad económica. Es decir, que si yo tengo un cultivo de papas en un páramo, esa persona pueda llegar a decirle al negociador, que puede ser la autoridad ambiental o simplemente puede ser entre ellos, cuánto es lo que gana con su cultivo de papas. ¿Por qué? Porque la alternativa que yo le voy a presentar, ¿sí? Una alternativa diferente, una alternativa que me permita conservar, por ejemplo, el turismo, por ejemplo, la agricultura sostenible, o algunos otros ejemplos que se pueden dar, la apicultura, todo esto, por lo menos tiene que rendirle el mismo rendimiento para que esta persona decida, digamos, hacer... Cambiar su actividad económica. Estamos hablando, digamos, de que estamos dándole solución a la conservación a través de un diálogo, ¿sí? A través de una concertación. ¿Por qué podría hacer el país? Simplemente, si usted está arriba de los 3.000 metros o si tiene un cultivo de papa, pues, no lo puede hacer y lo multo o le cierro o lo castigo, ¿sí? La idea de pronto no es actuar así, sino darle una oportunidad a la persona para que pueda desarrollar, digamos, una actividad, se sienta productiva y, pues, pueda también satisfacer todas sus necesidades. Entonces, ahí hay un inconveniente, me parece a mí, y es en esta negociación. ¿Qué está haciendo el país? Que de pronto no es un esquema de pagos por servicios ambientales, pero está promoviendo algunas actividades. Entonces, por ejemplo, el tema del turismo es un tema que está promoviendo la economía verde, ¿sí? Es un sector clave, pero un turismo, digamos, sostenible, un turismo que no afecte, que no sea un turismo de pronto de masa, sino que tenga también todos los criterios de, no sé, de una capacidad de carga, del respeto de unos senderos. Entonces, bueno, todas estas cosas, hasta de diferentes tipos de turismo, como el turismo agrícola, donde la experiencia no es de pronto ir a vivir, lo que vive un campesino, cosas como esas que son interesantes y son muy bien valoradas a nivel mundial. Son alternativas que están dando el país, porque en cada municipio le está solicitando a través del Ministerio de Comercio y Turismo, le está solicitando a los municipios que hagan una planificación turística. La planificación turística es hacer toda una caracterización ambiental, social, de infraestructura, prepararse para eso, identificar cuáles son las zonas, recuperar las zonas y darle alternativas a las personas que están en esos sitios que son de interés ecológico para la conservación del recurso hídrico. Entonces, creo que le estamos apuntando por varias puntas a la conservación, ¿sí? Y claro que sí se van a seguir dando los esquemas de pagos, porque hay, digamos, cuencas en las que es más sencillo aplicar estos tipos de esquemas porque la negociación es más sencilla. No hay tantos actores. Si hablamos de una cuenca, en una zona rural donde hay muchos actores, es decir, donde hay muchos predios de diferentes personas, la negociación es un poco más compleja. Pero cuando, digamos, la cuenca son muy pocos predios, esta negociación es mucho más fácil a consultar. Perfecto. Ingeniero, muchísimas gracias. Quisiera, en este momento, Ingeniero Romero, ¿me escucha? Quisiera, Ingeniero Romero, hacerle una pregunta muy sencillita, digamos, muy aterrizada para cerrar e iniciar con la ronda de preguntas. Quisiera saber, ¿qué le recomendaría a usted a estos futuros ingenieros o ingenieras ambientales de la Universidad Santo Tomás y de la Universidad EXI que nos están escuchando, sobre todo a ellos y pues a las personas que están iniciando su toma de decisiones con respecto a la línea que elegir profesional? ¿Qué le recomendaría a ustedes que hagan para iniciar en el camino de la economía ambiental o por dónde encontrar ese camino de esta línea de trabajo? Pues ahí, aquí yo sí me voy a ir por el cliché y es que yo escogí la economía ambiental porque me encantaba, ¿sí? Y ese ha sido mi trabajo desde que yo volví a Colombia, desde el 2009 y es una cosa que a mí me encanta, es decir, tener la posibilidad de trabajar en algo que a mí me gusta, es una cosa que me motiva profundamente y en la escala en la que yo lo hago me parece que es maravilloso. Entonces, digamos que la primera tiene que ver como con la pasión, tratar de entender qué les gusta, ¿no? Eso es una cosa como muy importante. Hay otra parte que a mí me parece muy importante que tiene que ver con que los estudiantes se deben dar cuenta que hacen parte de un grupo de personas muy reducido, es decir, en Colombia no todo el mundo tiene la posibilidad de tener acceso a la educación superior, entonces que traten de pensar como si ustedes tienen algo para aportarle a esta sociedad y si les parece que sí, ¿cómo les gustaría aportarlo? Entonces, la primera es que busquen hacer algo que les gusta, si les gusta la economía ambiental, háganle con toda, pero es muy importante que en el hacer busquen el gusto porque si no la vida profesional de ustedes va a ser muy difícil, entonces buscar algo que los motive desde la tripa a lo bien, ¿sí? Y como que si eso les gusta, síganlo y eso va a hacer que la felicidad se encuentre más fácil. Perfecto. Yo le digo, bueno, digamos que voy a ir haciendo conclusiones para que podamos abrir el ejercicio. Ingeniero Juan José, en pocas palabras, la misma respuesta, ¿qué le gustaría a usted recomendarle a estos futuros ingenieros que quieren estudiar o que quieren trabajar en economía ambiental en este país? ¿Por dónde empezar? Bueno, yo creo que igual como Juan Pablo, creo que tiene que haber una, o sea, el ingeniero ambiental tiene muchas oportunidades de especializarse, tiene muchas áreas de especialización y creo que debe haber primero como una revisión de todas estas ramas y saber qué es lo que lo mueve, qué es lo que le gusta. Si de repente le gustan las ciencias económicas pero le da miedo de estar de pronto detrás de un escritorio todo el tiempo, se ve en una oficina, pues realmente no es así. Yo creo que el ingeniero ambiental es muy dinámico y por lo menos yo tuve la oportunidad también de especializarme en economía ambiental y me imaginaba solo manejando números y finanzas y no es así, digamos que a veces lo confunden a uno mucho con un financiero y es digamos háganme la evaluación financiera de un proyecto y nosotros no somos, el economista ambiental no es eso, no es un financiero, no es una persona que maneja números. Obvio, tenemos que manejar aspectos monetarios, económicos, pero pues desde el punto de vista ambiental. Entonces, si a usted le gustan las ciencias ambientales, es decir, la hidrología, la geología, la hidrogeología, el aire, la atmósfera, la parte biológica y también le gusta la parte de los números, es decir, puede transformar toda esa parte de las ciencias ambientales en números, la economía ambiental y para propósitos de conservación y para propósitos de uso eficiente de los recursos y para propósitos de tener criterios, si es un tomador de decisión, que la economía ambiental es el mundo que usted debería tomar, que usted debería llevar como especialista en el área ambiental. Entiendo, perfecto. Muchísimas gracias a los dos por sus valiosísimos aportes y por toda esa experiencia que nos han brindado de la economía ambiental. Me gustaría en este momento, entonces, les doy el paso a través del chat, por favor, si tiene, quiere opinar o quiere decirnos algo, por favor, colóquese en cola en el chat para poder hacer la pregunta. De todas maneras, para no ampliar mucho este proceso, sino que podamos iniciar. Si quiere, Carlos Sierra, que hizo una intervención hace un momento, por favor, regálenos su pregunta y de ahí en adelante vamos a tratar de contestar unas tres, cuatro preguntas. Por favor, coloque su pregunta directamente en el chat. Carlos, lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos, para todos los estudiantes. Carlos Sierra, docente de la EXI, trabajo con el Ministerio de Vivienda y asesor actualmente a la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo de Chivor. No, más que una pregunta, es una observación y una recomendación para todos los estudiantes. Y es que sepan definir los diferentes términos de la economía ambiental, porque no todo es economía ambiental. Hago la observación porque trabajé particularmente en el tema del decreto de inversiones ambientales, el cual posteriormente lo sacó el Ministerio de Vivienda y fue regulado por la Comisión de Regulación de Agua Potable para poderlo incorporar en tarifas. Entonces, la idea sí es que los estudiantes sepan diferenciar los diferentes términos. Es una valoración económica, es un instrumento económico como las tasas reclutivas y las tasas por uso, es una inversión ambiental, porque cada una tiene una particularidad diferente, lo mismo que el tema de los pago por servicios ambientales. En muchos casos, es a la final una contraprestación por el bien o servicio ambiental, para un ejemplo, para una fuente, para un acueducto, para una comunidad que se va a abastecer o se va a beneficiar de ese tipo de bien o servicio ambiental. Pero digamos que el llamado es para todos los estudiantes, de que es un tema muy interesante, de que nos debemos profundizar por esa línea porque muchas de las acciones que mueven el tema ambiental vienen relacionadas con esto. Digamos, el tema de los páramos. Yo les digo a mis estudiantes de cuentas, ¿Usted cómo puede pretender sacar, digamos, los paperos o los que cultivan fríjol en fríjol no sino fresa en el páramos sumapaz cuando usted no le da otra alternativa? Una alternativa es el pago por servicios ambientales. Él es un incentivo, así lo hicimos en Corpochibor, llamamos un programa que se llama Los Cersas, donde le damos un salario mínimo a los campesinos para que dejen el bosque quieto. Digamos que acá hay muchas aristas, pero sí es bueno que ellos lo sepan diferenciar, porque a veces, digamos, en temas ambientales, digamos, en el caso del ANLA, usted dice, no, esto es una inversión ambiental, pero no, esto es una actividad propia del proyecto y tiene que hacerla y no me la cuantifique como un tema de inversión ambiental. Básicamente es como el mensaje que quiero dejarle a los estudiantes, haz que, como una reflexión, y obviamente es un tema muy, que tiene muchas aristas y que hay mucho que profundizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Carlos, muchas gracias por el valioso aporte, por supuesto, importante que los estudiantes se motiven a continuar con esta línea, a estudiarla, a trabajarla y a aterrizar, digamos, todos los conceptos y las diferencias, claramente que existen entre un instrumento económico y la economía ambiental y entre todos estos temas que digamos que en este espacio por tiempo no alcanzamos a profundizar, sin embargo todos ustedes estudiantes, bien sea de la EXI o de la Santo Tomás, tienen sus cátedras de economía ambiental precisamente por ser un tema tan importante como nos lo expresa el profesor Carlos y todos ustedes tienen la posibilidad pues en su materia de profundizar un poco más y adicionalmente pues en todos los instrumentos de información, papers y pues en todo lo que nos brinda la modernidad aprovechando también este espacio digamos que estamos tanto en la casa para utilizarlo también para profundizar nuestro conocimiento y profundizar nuestras áreas del saber. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta adicional porque veo que en el chat por ahora no tengo no tengo nadie pues en cola esperando preguntas. Sí, hay preguntas. Sí, yo hice una pregunta. Perfecto, perfecto. Yo hice una pregunta. Muchas gracias. Lo que pasa es que a mí no me aparecen creo que porque no soy moderador. Qué vergüenza con ustedes, me disculpo. Entonces, ingeniero Jaime, por favor nos regala la pregunta que hicieron a través del chat. Ingeniero Jaime. Sí, Mariana Vega hace la siguiente pregunta. La economía calcula el valor de los bienes ambientales y se considera acertado darle un valor a dichos bienes? Un valor monetario? No sé si quiera el ingeniero Romero o el ingeniero Juan Pablo. Algunos de ustedes me hacen una... El ingeniero Juan Pablo o el ingeniero Juan José me hacen una señita ¿Quién de ustedes quiere contestar la pregunta? Pues sí, digamos que un poco la... ¿Se escucha? Sí, sí, señor. Sí, pues la economía ambiental como estaba diciendo ahoritica Juan José pues digamos que mide como pérdidas y ganancias de bienestar. Entonces ahí lo que se hace en la práctica es que usted puede asignar un valor ambiental asociado al bienestar que esa... Pues que ese medio natural le está brindando a un grupo social específico de todas formas todas las cifras que se generan ahí es importante que se tengan en cuenta en qué contexto se generan y tomando en cuenta a quién se le generan esos... esos que... esos beneficios y todo eso. Porque la idea es que esa información sea utilizada ¿para qué? Para tomar decisiones y no para comercializar. Sí, ese es como un poco el ejercicio. No sé, Juan José, ¿qué opinión? Sí, de pronto es a veces complejo de entender y cuando yo empecé a estudiar la economía ambiental choqué mucho al principio porque el ingeniero es muy pragmático en cuanto a que todo tiene una fórmula y si yo voy a diseñar una planta de tratamiento pues el dimensionamiento tiene una fórmula y todo esto. La economía digamos que generalmente y en la economía ambiental estamos dando unas aproximaciones a unos valores que representan un servicio ecosistémico. Hay ocasiones en las que la valoración es muy fácil de entender. Por ejemplo, cuando la afectación es a... digamos, el proyecto es una vía y esa vía va a pasar por la mitad de un predio y ese predio tiene una actividad económica. La valoración del impacto ambiental pues simplemente lo puede hacer por la pérdida en productividad de ese... digamos, de ese lugar. Si había ganadería pues cuánto está perdiendo en productividad durante la vía útil del proyecto y estoy valorando el servicio ecosistémico que esté afectando. Estoy afectando el servicio de provisión pero cuando el servicio ecosistémico es que la vía pasa por la mitad de un ecosistema la valoración digamos que se vuelve un poco más compleja y aquí es donde tenemos que empezar a usar otras herramientas otras metodologías en la manera que tenemos que crear un mercado con unas preguntas de cuánto está dispuesto a pagar una persona por conservar un lugar que le genera un beneficio que le da agua o que le permite tener un paisaje o un sitio para un tipo de actividad recreativa. Entonces ahí vienen unas técnicas un poco más complejas pero que son muy interesantes de analizar y que son metodologías o métodos que son muy nuevos que son utilizados en los años 70s, 80s y están todavía digamos en proceso de evolución estas metodologías que cada vez lo que buscan es generar una aproximación más real al valor económico de un servicio ecosistémico no un precio como decía Juan Pablo no es un precio porque no lo podemos ver como algo de mercado para mercadear para comprar y vender sino simplemente para la toma de decisiones hacer un análisis entre costos y beneficios de un proyecto. Muchas gracias Voy a hacer una cosa me disculpan todas las personas asistentes voy a leer un par de preguntas más ya cumplimos son las 6 y media y pues nuestros conferencistas tienen compromisos adicionales quisiera en este caso referirme a esta pregunta teniendo en cuenta pues la la premura teniendo en cuenta que en Colombia solo existe una especialización en Cali sobre economía ambiental y la de los Andes ya no existe ¿qué nos recomienda ustedes como profesionales para realizar la profundización en este tema y podernos desarrollar laboralmente en este teniendo en cuenta la importancia de la evaluación económica en los proyectos a licenciar en la ANLA es decir si ya no existe en este momento pues el ejercicio como tal de profundización bien sea a nivel de posgrado en nuestro país ¿cómo podrían hacer las personas para profundizar en este tema o para profundizar en esta línea de educación? Ingeniero Juan José si quiere puedes contestar primero bueno pues yo creo que la muestra está entre con Juan Pablo y conmigo yo tuve la oportunidad de estudiarlo en Colombia cuando existía la maestría en los Andes y pues digamos que yo me siento privilegiado con el grupo de personas que trabajamos este tema porque realmente no somos muchos entonces pues por lo menos tenemos trabajito y eso es importante pero Juan Pablo lo hizo en otro país y también es completamente válido y está trabajando en temas de economía ambiental en el país y también hay en Chile y se puede buscar en otros países el tema de economía ambiental de repente pues si no es si no está buscando una especialización sino de pronto generar capacidades como ingeniero ambiental para desarrollar estas digamos alternativas laborales o en la economía ambiental no sé yo creo que nos faltaría y sería una buena oportunidad no sé para las universidades generar algún tipo de curso en donde se enseñen este tipo de capacidades por lo menos diferenciando como lo decía el profesor Carlos diferenciando entre las diferentes ramas por ejemplo en la economía de los recursos naturales para el aprovechamiento para los modelos bioeconómicos de aprovechamiento de la pesquería en recursos renovables en no renovables en el diseño de herramientas económicas para el control de la contaminación y en el tema de la evaluación económica de impactos en la evaluación económica de impactos muchas gracias lo veo como una oportunidad muchas gracias ingeniero Juan José por cuestiones de tiempo me disculpo con las personas que tenían alguna pregunta en cola quisiera dar en este momento la palabra a la doctora Ana Paola Becerra decana de la universidad Santo Tomás quien nos va a regalar pues una conclusión de cierre para finalizar la conferencia del día de hoy entonces le pido al ingeniero Jaime Andrés que por favor nos ayude activando el micrófono y la cámara de la doctora Ana Paola muchas gracias sí ya ya yo lo activé gracias David muchas gracias bueno quiero agradecer inicialmente a los dos ingenieros ambientales con orgullo ingenieros ambientales por regalarnos su experiencia y sus conocimientos en esta tarde en el área de economía ambiental yo los conozco desde hace varios años y sé que son referentes en nuestro país en el área por todo lo que han trabajado y pues me siento orgullosa de haber podido asistir a esta reunión prueba de esos conocimientos y de todo lo que ellos saben es el personaje moderador que está aquí con nosotros David muchísimas gracias realmente sé que la forma como dirigió la reunión nos hizo entender y con claridad lo que querían transmitir y lo que queríamos transmitir a los estudiantes de las dos universidades muchas gracias David también quiero agradecer a los asistentes a esta reunión y en especial a los estudiantes de ingeniería ambiental de las universidades EXI y Santo Tomás por demostrar su interés con su asistencia con las preguntas con sus cuestionamientos yo quiero decirles que nosotros tenemos la grabación entonces se la voy a compartir a David para que ella él la distribuya en la EXI y nosotros por mi parte en la Santo Tomás me alegra muchísimo que se haya dado este espacio entre las dos universidades sé que esta no es la última no es la no es la no es la última vez que nos vamos a reunir yo quiero que sigamos haciendo estos encuentros uniéndonos incluso con más universidades y trabajando por el desarrollo sostenible de nuestro país un abrazo grande Juan Pablo me dio una alegría enorme verlo nuevamente están muy simpáticos yo sí creo que me voy por el área de economía ambiental porque ese tema de calvo y con la barba funciona muy bien ese es el look del economista un abrazo para todos los asistentes bueno muchísimas gracias a todos por haber participado en este foro muchas gracias a la universidad de EXI en cabeza de nuestro director el ingeniero Miguel Ángel Vargas muchas gracias a la Santo Tomás de la doctora Ana Paula Becerra muchas gracias ingeniero Juan Pablo Romero si quiere dar una despedida no pues muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los ingenieros prospectivos que le metan ganas a este país que necesitamos gente juiciosa que le meta el alma a esta vaina muchísimas gracias ingeniero Juan José no igual muchas gracias a ustedes por la invitación y lo mismo es muy me parecen muy importantes estos espacios para que los estudiantes empiecen a empaparse de todas las áreas de la ingeniería ambiental y empiecen a conocer y a ver en qué les gusta especializarse antes no era posible esto yo la conocía yo no sabía qué era la ingeniería ambiental cuando estudiaba economía cuando estudiaba ingeniería ambiental no sabía qué era la economía ambiental y estos espacios son muy buenos para eso para que ustedes empiecen a empapar de las diferentes temáticas perfecto muchísimas gracias a todos entonces muchas gracias a la universidad santo tomás y a la universidad de exxi por habernos abierto este espacio y pues seguimos en contacto la idea es que podamos unir a estas dos facultades tan importantes a nivel nacional y que podamos seguir haciendo pues eventos conjuntos muchas gracias a todos muchas gracias a los participantes a los ponentes y a los directivos de las ambas universidades que hicieron posible el evento nos desconectamos muchísimas gracias a todos que estén muy bien y que tengan una feliz noche